Una conversación también de poder con Jorge Minaya, ex ministro de la juventud, candidato a diputado por la circunscripción 2 por el PLD. Jorge, yo particularmente he dicho que no se le puede exigir al compañero de la base que salga a votar del PLD y de la Fuerza del Pueblo, cuando la única vía de posibilidad de dar una sorpresa era que Leonel y Danilo, caramba, se sacrificaran y fuesen unidos a las elecciones. Eso no pasó. Sí, mira, hay una circunstancia muy especial, Anel, y primero te agradezco la oportunidad de estar en tu espacio y de llegar a toda tu audiencia. Hay una circunstancia, retomando el tema muy especial, que es el hecho de que una estructura partidaria se ha quedado del lado de un liderazgo y una parte de ese partido se quedó del otro lado. Si tú ves, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones del 20, ambos candidatos, hablo de Gonzalo y de Leonel Fernández, rozaron el millón de votos en las elecciones internas. Perdona, ¿el millón cada uno? Sí, fueron 900 y tantos mil votos cada uno. Sin embargo, en las elecciones ya nacionales, ambos candidatos asistieron también, uno con el Partido de la Fuerza del Pueblo y otro con el PLD, y Gonzalo sacó 600 mil votos más que lo que sacó interno. El presidente Fernández sacó 600 mil votos menos que lo que sacó interno. Quiere decir que la gran militancia del PLD se quedó dentro de su partido. De un lado está un liderazgo sólido, con tres periodos de gobierno, una persona con una vasta experiencia y conocimiento, y de otro lado está una estructura partidaria, que tiene un candidato. Entonces, es muy difícil para ambos lados decidir, vamos a dejar esto para irnos para acá, o nosotros, o sea, el Partido de la Liberación Dominicana decidir, si nosotros tenemos los votos, ¿por qué no tenemos que ir para allá? Es el tema que se ha discutido en la alianza. Ahora, ¿a qué acuerdo se ha llegado? Se ha arribado a un acuerdo de que se va a competir y que los candidatos que conforman el bloque rescate RD, el que clasifique para una segunda vuelta, que quede en segundo lugar, pues será apoyado por los demás candidatos. Ahí podría converger el punto al que tú te refieres, donde la estructura y el liderazgo se junten de alguna forma u otra. Ahora, entiendo que el PLD tiene toda la capacidad para quedar en segundo lugar de forma sólida. No voy a recibir el nombre de la fuente, pero es una fuente que tú conoces al más alto nivel en el PLD, miembro del comité político, que me habló del problema entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero que no creo que sea un problema personal. No, no, pero, ok, termino. Entonces, de la forma en que lo plantea, personal o no, con los datos que me dio ese miembro del comité político, me dejó claro que existía un impase entre Leonel y Danilo. A mí en particular me parece que ese impase toca algo de lo personal en cuanto al ego se refiere, porque si a política vamos, bueno, la meta en la política es conquistar el poder. ¿Cómo es posible? Que si hay una variable que está ahí a todas luces, frente a tus narices, tú la deseches. Solo puede, y ahí me refiero con ellos dos, solo puede existir algo de índole personal. No es que sean enemigos, no es que lo sean. En política, dos más dos no son cuatro. No quiere decir que porque se haga una alianza nosotros vamos a alcanzar el poder automáticamente. O sea, eso no está escrito en ningún lado. Ok, ok, tú a título personal, tú has analizado la diferencia o qué separó a Leonel y Danilo y qué imposibilitó que ellos se entendieran. Es que el tamaño de los liderazgos influye en el espacio. Ahora ellos están cómodos, cada uno está en un partido diferente y cada uno tiene un liderazgo diferente. Nosotros como partido somos un liderazgo colegiado. O sea, en el PLD no es solamente exactamente lo que diga el presidente Medina. El presidente Medina es nuestro líder. El presidente Medina es la cabeza más visible del partido. Pero, por ejemplo, hubo unas elecciones internas donde se eligió democráticamente un candidato que fue Abel Martínez y no hubo ningún tipo de incidencia de parte del presidente Medina cuando todo el mundo decía que muchos de los que ahora tienen una posición diferente decían que Danilo iba a poner a Margarita, por ejemplo, en el PLD. Y eso no ocurrió ante las luces, ante los ojos de todo el mundo. Ganó el que ganó. Ganó el que más votos sacó. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que tiene profundas raíces democráticas por el contrario de otros partidos que, siendo una senadora electa en el Instituto Nacional, la quitan para poner un aliado sin competencia. O sea, nosotros tenemos una visión diferente. Y una visión que fue demostrada por muchos años de gobierno donde aceptamos todas las críticas. Y aquí no se perseguían los periodistas y aquí no se sobornaban periodistas, por ejemplo, en los gobiernos del PLD. ¿Nunca hubiese pasado, según tú, en un gobierno del PLD lo que le pasó recientemente a Rafael Guerrero? A Rafael Paz. No, 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 no. Tú hablaste de que en los gobiernos del PLD no se persiguen periodistas. No, no, él no le pasó. No es que no le hubiera pasado, no es que no pasaría, es que nosotros duramos dos años gobernando y don Rafael tiene más de 10 años con su proyecto y perfectamente lo hizo libremente sin acoso, como lo han hecho todos, como estuvieron todos ahí. Y muchos de los cuales están ahora escondidos y están ahora aliados al gobierno, que eran muy grandes críticos y que eso no le impidió para nada su libertad de comunicación. Esto es un país que está amenazado con el tema comunicacional. ¿Qué fue exactamente, según tú, lo que pasó con tu amigo Rafael Paz? Tú fuiste, si no me equivoco, director de una de sus campañas. Sí, fui jefe de campaña del Distrito Nacional. No, yo creo que fue un error de cálculo el amigo y queridizo amigo Rafael. Él solamente tenía que inscribirse, como todos los seres humanos mortales, inscribirse en la encuesta que aprobó la Junta Central Electoral. Por ejemplo, yo pude haber pedido que me reservaran una candidatura en mi partido. Nunca lo pedí. Yo competí como todos los demás y salí electo sin ninguna dificultad. Yo creo que él incluso podía haber tenido un mejor posicionamiento que cualquiera de todos nosotros en las encuestas que se propuso en la Junta. ¿Por qué no inscribir candidatura? Yo creo que varios candidatos cometieron ese error. Incluso hay unos que lo resolvieron de forma discreta, pero cometieron el mismo error. En el caso de Rafael no se pudo resolver porque los candidatos que ganaron no querían entregar las candidaturas. Y eso es un imposible jurídicamente. Después que usted tiene un derecho adquirido con un proceso democrático, a menos que usted desista de ese derecho voluntariamente, pues nadie le puede arrebatar ese derecho. Porque vivimos en una sociedad que tiene normas, tiene reglas y que esas reglas deben de ser cumplidas. O sea, tú me estás diciendo aquí que cuando un candidato, o más bien un precandidato, alcanza la nominación por su partido vía una encuesta o vía una votación interna, ya es imposible echar atrás eso. A menos que tú desistas, firmes unas dimitas de la posición y bueno, el partido está en opción de presentar otra propuesta. Y eso es lo que se intentó hacer ahora con Rafael, pero inmediatamente la persona que ganó, pues dijo que no y volvió y sometió y volvió y se tuvo que retirar. Esa fue la última vez. Pero que desde el principio, si el buen amigo y ex compañero Rafael Paz se hubiera inscrito en la encuesta, hubiera quedado en primer lugar sin duda y lejos. ¿Tú recomiendas a jóvenes políticos que prefieran siempre luchar una votación interna? Es lo recomendable. Mira, se te puede reservar, pero en ese tramo de la reserva hay una competencia interna para alcanzar ese que es parte de tu crecimiento político y del crecimiento de tu proyecto. Si tú tienes tres, cuatro meses, cinco meses trabajando para eso, tú serás más fácil fortalecido después de haber tenido el proceso interno. Hay gente que cree que es muy de élites o de muy de... Eso es para echar vaina más que otra cosa. Me reservaron. Pero la reserva te da un momento de inercia que cuando te toca ya hay muchos dirigentes que están comprometidos, ya hay muchos caminos recorridos por los demás y eso te da un trabajo para tú remontar eso. O sea, que... Ok, a ver si te entiendo. O sea, que una reserva incluso afecta el desarrollo natural de un candidato porque el candidato que ya tiene la reserva no se preocupa por trabajar el cara a cara, el tema del activismo, el fogueo, que sí lo hacen los que están compitiendo y terminan entonces con un capital político más desarrollado. Varios pasos adelante, terminamos. Ok. Y eso lo está... Mira, te lo puedo decir... No te voy a decir nombre porque no te he autorizado, pero compañeros, amigos que han sido reservados se están viendo en la dificultad de que han desarrollado una buena imagen y tienen buenos números en la encuesta pero no tienen ni estructura para movilizar el voto. ¿Por qué? Porque el tiempo no le dio para montar la parte electoral porque como no tenían preocupación porque estaban reservados entonces todo lo que estábamos corriendo atrapamos todas las estructuras entonces ahora están... Pero yo estoy bien en la encuesta y estoy mal en estructura. No tengo cómo buscar quién me va a llevar mi gente a votar. Entonces, por eso yo le recomiendo a todo el mundo qué le costaba. Vemos sin dificultad. El amigo Rafael ganaba eso en primer lugar y por mucho. Entonces, está metiendo en una disyuntiva a su partido o ante la imagen del desconocedor de la gente que está opinando fuera que dicen que a él lo metieron al medio a él no lo metieron al medio porque él se pudo inscribir. Simplemente él esperó una reserva. Es un partido nuevo. ¿Tú descartas que internamente en la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández, Omar y demás están interesados en hacerle un cubo a Rafael Paz? Para nada, porque ellos son perjudicados. De hecho, lo que ha hecho Rafael con no inscribirse y no trabajar los procesos correctamente porque él sí conoce, es un abogado, es una persona que conoce a la ley electoral. Entonces, lo que ha hecho con esta inercia de decir, no, yo voy a esperar que me reserven es meter en una camisa de once barras su partido que quedó mal ante la sociedad, que se está vendiendo que lo metieron. Eso mismo que tú estás diciendo, lo he visto en otros comunicadores y no es así. Lo que pasa es que la ley electoral es específica. Dicen que Radamés Jiménez es el responsable de eso. No, para nada, no lo creo y menos de una persona como Radamés que una persona con una trayectoria intachable, un hombre de bien, un hombre que no es... Primero, el nivel que tiene es el vicepresidente del partido, no está para estar atento a una candidatura u otra, no creo que va a estar en eso. Y también como persona, sé que es incapaz de hacer algo así y menos un joven con tanto talento como Rafael. A Rafael lo traicionó su... Vamos a decir, el hecho de él esperar a que lo reserven y no inscribirse a competir. Eso es todo. Porque, como te decía, que la ley electoral es muy específica porque dice que no menos de un 40% de mujeres deben competir. Y eso es lo que más le afectó a él. ¿Por qué? Porque corrieron abiertamente y los que ganaron fueron hombres. Si las que hubieran ganado hubieran sido mujeres, en la reserva él hubiera entrado sin dificultad. Ahora, solamente poner a competir abiertamente y dejar las reservas que eran para él, a él los reservaron. El problema es que los que ganaron fueron hombres. Entonces, te obliga la ley a que las reservas sean de mujeres. No sé si tú me estás entendiendo bien lo que estoy diciendo. La ley dice que un 40%, no menos de un 40% de los inscritos tienen que ser mujeres. Tienen que ser mujeres. A la competencia ser abierta, porque también recuerda que esto es un partido nuevo, donde no todo el mundo tiene esa experiencia para saber armar la competencia. En base a lo que tú me estás diciendo, entonces la solución de Rafael Paz es hacerse trans. Trans. En fin, dale. No, no puede competir. No puede competir. A menos que alguien renuncie. Me asombra. Eso se puede lograr si en el partido se hacen las diligencias. O sea, tú dices que todavía está a tiempo Rafael Paz, o sea, a 11 días de las elecciones, de resolver eso. Hasta que impriman la boleta. Está a tiempo. Bueno, pero yo imagino que esas boletas están impresas ya. Pues no está a tiempo ya. Imagino yo. Puede ser que el presidente de la Junta tenga eso seteado para tres días antes, total. Estamos en República Dominicana. Está a tiempo si renuncia uno de los inscritos. Es lo que yo he planteado. Si uno renuncia, lo pueden inscribir. Y creo que puede ser. No sé. Ojalá y lo resuelvan, porque es un tremendo candidato, un trabajador, una persona con muchas condiciones. Jorge, pero es que yo no puedo creer que un simple desliz burocrático haya ocasionado todo esto. No es un desliz burocrático, es un derecho adquirido de la mujer dominicana. No, no. Tú me dijiste a mí si él se hubiese inscrito para las encuestas. Claro. Una encuesta es una burocracia. No, no es una burocracia. Lo que pasa es que después del COVID se hizo una resolución en la Junta Central Electoral a la ley para que las encuestas sean aceptadas como métodos de elección legales. ¿Qué quiere decir? Que estas encuestas fueron supervisadas por la Junta y se utilizó método de encuesta para un asunto de protección con el brote de la enfermedad. Entonces, o sea, que el mundo cambió. Entonces, estos métodos de encuesta supervisados por la Junta son las elecciones. Sí, ok, todavía cambiaron. Mi medalla me la van a quitar y te la van a dar a ti. Eso fue lo que pasó. Ya la competencia pasó. Oye, oye, un desliz de Rafael Paz en el protocolo electoral. Exacto, que no debió cometer porque él se quedó a esperar la reserva. Pero al ganar solo hombres y no estar mujeres dentro de los ganadores, la ley le impide reservarle a hombres. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la cuota que es no menos de un 40%. Martínez Pozo dijo esta mañana que, o sea, un consejo de él, la paz, que no creo que sea malintencionado. Le digo, tiene que retirarse de la política por un tiempo. Si sigue, la cosa no va a terminar bien para él. Yo creo que a todos no corresponde de repente hacer espacio de meditación y retiro en un momento determinado porque lo hizo el presidente Medina, lo ha hecho el presidente Hipólito Mejía también, lo ha hecho el presidente Fernández. O sea, eso es algo que es legítimo en política, uno tomarse el tiempo porque a veces la batalla constante también desgasta demasiado y uno tiene que retrotraerse y yo mismo lo he pensado, lo he pensado hacerlo yo también. O sea, que no es algo malo eso porque no todo el tiempo, hay una teoría de gente que dice que tú tienes que aprovechar el momento y tratar de llegar hasta lo más largo que tú puedas. En YouTube, tú tienes que aprovechar el momento, no sé en otro ámbito de la vida. Bueno, sí, pero como ser humano tú tienes altas y bajas tanto emocionales como profesionales, metas sin cumplir, cosas sin hacer que en un momento determinado tú puedes tomarte una pausa, dedicarte a ese tipo de cosas. No es salirte, pero por ejemplo en el caso de lo que dice Julio Martínez Pozo, salir de la política competitiva porque por ejemplo yo nunca he pensado salir de la política, pero sí, después de este espacio de competir estoy un poco agobiado, ¿verdad? La formación del político en estos tiempos en donde definitivamente la democracia se ha convertido en un asunto estrictamente cuantitativo versus lo cualitativo. tú tener un portento intelectual como candidato no te garantiza absolutamente nada en política. Para nada. Para ti, eso es algo que obra en contra de la democracia, es decir, el hecho de que lo que garantiza el poder son los números. Mira, el capitalismo ha acabado con la cultura y ha acabado con los procesos, ha acabado con los sistemas. Bueno, nosotros tenemos que bajarnos una botella de vino porque tú comienzas mal. Tú comienzas mal. Lo que pasa es que tú hablas del capitalismo que es el sistema en la parte económica y yo hablo del capitalismo, el impacto del sistema en la parte social del capitalismo porque no podemos ver solamente el lado positivo. Hemos tenido épocas de bonanza, se ha reducido la cantidad de hambre en el mundo. Bueno, Moisés Naim lo explica muy bien en El fin del poder, el libro que tú has leído yo también, explica cómo ha mejorado, estamos viendo un momento interesante en la historia del mundo, pero el impacto cultural, el impacto social tiene aspectos muy negativos porque el principio de la economía en sentido general que es el máximo y mínimo tiene componentes matemáticos interesantes para el desarrollo de la rama de la economía, para el desarrollo de la economía como ciencia, pero a nivel filosófico cuando tú dices que tienes que tener el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo te está diciendo a ti que tú tienes que tener todo a cambio de nada. O a cambio de casi nada. De casi nada. Te está diciendo a ti que un niño que está basado en ese principio, un adolescente dice yo tengo que estudiar, tengo que durar cinco años en la universidad, luego tengo que hacer una maestría de tres años, dos años, pero prefieren atracar a los muchachos, salir a estafar o atracar. ¿Por qué? Porque el resultado al final es el dinero, es lo importante, el fin justifica los medios, la ley del máximo y mínimo. Entonces esa ley del máximo y mínimo se aplica para todo y por eso estamos viendo la música afectada. Lo que está pasando con la música es que las empresas dicen pero ven acá, yo me voy a poner a buscar un tipo que he estudiado en Berkeley que tiene esta tremenda voz que me va a cobrar el dinero cuando mucha me quito de un barrio con cinco mil pesos me graba una canción, yo la pongo en la discoteca, soy yo el dueño de la discoteca, soy yo el dueño de la emisora, se va a escuchar lo que ellos quieran, no lo que ellos quieran escuchar y lo voy a pegar como quiera. Entonces prefieren tener un muchacho con una consola y por eso las orquestas están en decadencia, por eso una banda que tiene más de tres gentes ya es grande porque es preferible un DJ. ¿Pero cómo tú concatenas eso con la parte cuantitativa de la democracia? Que todo eso ha ido afectando la inteligencia del pueblo, mínimamente un muchacho puede ser hasta bachiller pero tener un nivel cognitivo o criterios de evaluación muy pobres donde la charlatanería se ha dueñado de todas nuestras sociedades a nivel mundial y lo único que una persona no le perdona a un político que esa fue la pregunta original es que sea aburrido, un político que sea divertido aunque sea un payaso, aunque sea un ridículo, aunque sea un agente que va a recibir votación. Entonces estamos viendo este retroceso en cuanto a la calidad, en cuanto a la preparación. ¿Es Guillermo Moreno bailando un ejemplo de eso? Guillermo Moreno es una persona con formación, no te puedo decir que es un ejemplo de esto, pero lo que está haciendo es un ejemplo de lo que se necesita hacer para poder llevarle a un público que nosotros debemos educar y no estamos negando a educarlo porque es más fácil yo coger a la señora que limpia mi casa, poner una bachata, bailo con ella una bachata, la subo a mis redes y yo soy el tipo más humilde, soy el tipo más chévere, soy el tipo que se baila mejor y eso impacta más que el trabajo que uno tiene que estar haciendo de prepararse para enseñarle a la población. Nuestro deber es educar, el deber de los políticos es dirigir las masas, pero nosotros no estamos dejando de dirigir de las masas, no estamos dejando de dirigir de ellos. Dirigir las masas dices. Claro. Ok, pero tú eres candidato a diputado, si en algún punto yo te veo a ti bailando un dembow, no sé, más adelante candidato a senador, en fin, o alcalde, no sé, no causaría eso incluso disonancia en ti mismo. Mira, yo tengo, yo bailo mucho, pero tú no bailas dembow, yo tengo muchos videos bailando salsa con mi esposa y cosas y no hay ninguno en mis redes sociales porque no es mi objetivo, yo no quiero atraer a la gente a través de eso, quizás pueda parecer que yo esté en un sitio y me graben descuidado y yo pueda estar bailando porque yo, yo me atrevo a bailar un poquito de dembow también con mi esposa, no, no está nada malo, el problema es, ese no es el marketing que yo quiero utilizar para llegar a la gente, yo he hecho una campaña que si tú la has visto, que de hecho creo que la has visto es totalmente educativa, donde yo le planteo a la gente, bueno, de hecho la grabé aquí mismo en tu plataforma, ¿verdad? Uno de mis estudios. En uno de tus, sí, sí, entonces hice una campaña donde yo le planteé a la gente lo que iba a hacer como legislador, pero aparte de eso tengo un trabajo legislativo ya hecho de una propuesta con diferentes proyectos de ley. El dilema del político con formación o más bien la persona que tiene un perfil político con formación intelectual metida en esto, mira, yo te voy a confesar algo, a mí me ofrecieron cosas ahí que si diputado, senador, alcalde, en fin, yo rechacé todo esto por algo muy simple, yo me levanto a las 5 de la mañana, leo de 5.30 a 9.30, luego vengo, me empapo, grabo, luego bajo al gimnasio, en fin, en la tardecita, un vino, qué sé yo, en fin, conversar con mis amigos y esa va a ser mi vida hasta el día en que muera. yo no quiero absolutamente nada que me saque de ahí, se puede reventar el universo, no me importa, porque lo único que tengo es mi individualidad, lo único que puedo experimentar como ser humano es mi individualidad, sea lo que sea que me saque de ahí, no lo deseo. Entonces, ah, pero, supón tú que yo dijese, sí, vamos a darle, ah, pero una persona como yo, entonces que de repente tenga que sumergirse en todo eso que, yo me digo, pero acá, pero yo dije que no, pero con toda seguridad que hay otros jóvenes con formación, jóvenes que se preparan, que van a decir que sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente cuando, mira, espérate, si tú no me haces esto, si tú no vas a ganar, si tú no ves a la, que el niño, que la viejita, que etcétera, en fin. Para mí eso no es difícil, la parte de la, desdoblarse, del contacto con la gente, no, no, desdoblarme, porque yo, yo soy del barrio y me siento, lo hago genuinamente, soy de los que, abrazada en Navidad, sale a abrazar el barrio entero. Pero tú dijiste, nacimos en un barrio, en Cristo Rey. O sea, para mí eso es normal. Ahora, el tema de que yo si no, no renuncio a tratar de aportar, de que el camino sea importante. Lo que te quiero decir, hermano mío, es que ese tipo de protocolo está creando un cerco para los jóvenes con talento y ese cerco lo que hace es que precisamente solo cruce el mediocre. Pero es que no tenemos una ley electoral interesante para que puedan, eso, todo eso puede regularse en la ley. Primero es el uso de los espacios públicos para campaña electoral. Estoy de acuerdo que se elimine y que todas las actividades sean en lugares cerrados. Vamos a empezar por ahí. Ahí tú no tendrás que estar, a menos que tú salgas a caminar, pero sin estropear la vía pública. Yo lo hago así, por ejemplo, en mis caminatas yo llevo 10 personas, visito a la gente, hablo con la gente. Eso no es estorbar la vía pública, el tránsito público. Pero, por otro lado, limitar la cantidad de recursos que se emiten en campañas. Yo, en mi zona, el límite es 20 millones de pesos. O sea, el tope, 20 millones de pesos. Imagínate, yo apenas estoy rebasando el millón de pesos en mi campaña. Imagínate, mis competidores que tienen dinero, van por 10, 15 millones. ¿Cómo, en este caso, tú puedes tener un límite tan alto para alcanzar una posición que no te va a dejar ese dinero en salario? Una persona que gata 20 millones en una disputación, ¿cómo le va a retornar? En caso de que sea una persona tan altruista, lo puede hacer donándose a la gente, eso, ¿verdad? Pero nadie es tan altruista. Entonces, si se bajan los límites, todos vamos a tener que competir en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué ese límite tan alto? Porque yo me quedo, bueno, si se me mete un banquero, se me mete un narcotraficante, ya no tengo posibilidad, porque ellos tienen libertad para gastar 20 millones en una campaña que debe ser publicidad, informativa y tal, o sea, una locura. Y ahora con las redes. Así que, Jorge, un mensaje final, porque tú estás compitiendo ahora por el PLD, aquí ya han venido varios candidatos del PRM, así que por un asunto precisamente de igualdad, un mensaje a la gente, ¿no? Que te ve ahora mismo. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta para cumplir con las tres funciones específicas que tiene un legislador, que es fiscalizar, representar y legislar. La mayoría de los legisladores solo trabajan la parte legislativa, no trabajan la parte de fiscalización correctamente, porque solamente fiscalizan los grandes funcionarios, pero no los funcionarios que están en su comunidad, los hospitales que están en su comunidad, por ejemplo, el servicio que brindan esos hospitales a la gente que son sus votantes directos. Por otro lado, el tema de la representación, de llevar al presupuesto nacional las problemáticas que tiene la comunidad. A todos los diputados les pasa el presupuesto nacional todos los años, sin embargo, ninguno presenta un pliego de problemáticas en su comunidad para ser integrado al presupuesto nacional, eso lo haré yo. Y una carpeta de proyectos de ley donde tenemos el proyecto de ley de Economía Naranja para apoyarlo a todos ustedes, los que son emprendedores en la parte artística, audiovisual, bellas artes, televisión, radio y otras cosas, que son la parte del arte que está afuera de la ley de cine. Vamos a hacer una ley para todos ese tipo de actividades que incentivará la economía del país y fortalecerá la marca país a nivel internacional. Jorge Minaya, candidato a diputado por la circunstancia de la circunstancia 2 del distrito por el PLD. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Jorge, suerte, éxito. Muchas gracias, Neble. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!